Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Les agradezco este acto tan hermoso, construido con tanto compromiso, con tanta generosidad de todas las compañeras y compañeros que me están acompañando en este escenario, con los que están ahí abajo, con la sobrina nieta de Eva Perón que nos hizo el honor de venir acá en Moreno para homenajearla. La generosidad de las compañeras que me pidieron que hablara yo sola porque ya está lloviendo. Es muy emocionante ver a todas las compañeras, a nuestras cieneditas, que son cientas, cientas de mujeres, que trabajan incansablemente en cada barrio para construir, como decía la compañera Evita. La compañera Evita decía que mientras el general construía la gran casa para cobijarnos a todos, ella se encargaba de los que todavía no podían entrar, estas cieneditas, que son más de cien, son compañeras que atienden las necesidades, una expresión de las cientos de mujeres de Moreno que atienden las necesidades de cada barrio en salud, en educación, en alimentación. llevando la voz de este municipio a cada rincón para poder acompañar y resolver los problemas y para estar en diálogo para las cosas que aún no podemos resolver. En estos días que lamentablemente hemos perdido algunas compañeras, algunos compañeros, quiero homenajear especialmente a la compañera Boni Galeano, que la Academia Boni siempre se cargaba de la caracterización de la Cevita, sé que lo hicieron nuevamente. Boni, nuestra querida concejal, una gran peronista que le dio oficios a todas las mujeres de Moreno y de todos los municipios linderos, falleció hace muy poquito. Así que un aplauso para la compañera Boni, sé que Gabriela, su hija, debe estar por acá. Compañeras y compañeros, estamos viviendo momentos difíciles en nuestro país, por eso siempre digo que Moreno es un ejemplo de unidad, unidad, es un ejemplo de caminar codo a codo para resolver los problemas y nuestro pueblo que está muy cansado de tantos problemas, que está cansado de lamerse las heridas, necesita lo mejor, lo mejor de cada uno de nosotros, nuestro pueblo necesita lo mejor de nuestra dirigencia, por eso es tan importante recordar a Eva, porque Eva tenía los valores más altruistas. Eva dio su vida por todos nosotros a sus 33 años, como lo pudo hacer Jesús, que era un compañero como lo pudo hacer Néstor Kirchner, entregaron su vida incansablemente, su salud, cuerpo y alma, para que el pueblo argentino pudiera vivir con más felicidad, para que el pueblo argentino pudiera vivir con más dignidad. Hace unos días también, un pequeño joven del Centro Cultural La Chicharra, el chule, el querido chule, ahí están los compañeros del barrio, saben de quién les hablo, que había nacido con un problema grave de salud. Como le pasa a los humildes, tenemos muchos problemas de salud cuando nuestros gobiernos y los gobiernos antipopulares no nos cuidan, no nos protegen para que podamos crecer con dignidad, con alimentación, los enemigos del pueblo que siempre especulan con el alimento en un país tan rico como la Argentina, las multinacionales que venden nuestros alimentos a cualquier precio y se llevan la plata del país afuera. Ellos son culpables de toda la especulación que sufrimos porque el alimento está en manos privadas y porque también está en manos privadas la comercialización de los alimentos. Por eso reivindico estas cebitas, porque a ese compañerito, el chule, que murió jovencito de un problema de salud, le pudimos dar con organización y con militancia, con amor, miles de momentos felices, pero no quiero algunos momentos felices para nuestro pueblo, yo quiero un pueblo que viva con dignidad, porque tenemos una Argentina rica, porque tenemos una Argentina rica en minerales. Porque tenemos la pampa húmeda, porque tenemos una de las tierras más fértiles del mundo. Por eso en este país no puede ser que haya una sola persona con hambre, no puede haber una infancia que no tenga buena alimentación porque lo tenemos todo. Necesitamos que todas las personas, todos los compañeros y compañeras que tenemos en nuestras manos los destinos de nuestra Nación, nos pongamos a trabajar en unidad, para desafiar al enemigo principal, que no está del lado de la vereda del pueblo, no está en el frente de todos, lo tenemos ahí enfrente, son las multinacionales, son los que se llevan nuestros alimentos, es la soja en los hilos bolsas. Yo también. Por eso, compañeros y compañeras, hoy en este día, en ejemplo de unidad, agradezco este escenario de unidad, les agradezco a cada uno de ustedes que hoy está bajo la lluvia, les agradezco a las Evitas, que homenajean a nuestra santa Evita, la banderada de los humildes, que no renunciemos a la unidad, que hay 2023 para nosotros porque estamos obligados por la dignidad de nuestro pueblo, por la santa Evita, por la memoria del general Perón, a llevar dignidad para siempre al pueblo argentino. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Viva Evita! ¡Viva la santa Evita! ¡Viva la banderada de los humildes! ¡Viva el pueblo argentino! Y viva nuestra dirigencia que tiene la gran responsabilidad de sacarnos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.